We are living this life Vivir la vida, si vas a hacer algo, hazlo bien ¿Quién tiene ideas buenas? ¿Quién? No existe el bien o el mal, todo es igual en este mundo real Sal para verlo, ahora vengo, voy a verlo solo No tengo protocolo, controlo, holo Cramas que me confunden, ahora todos creen que este cabrón sunde No, no me hundo ¿Tú te crees que te come el mundo? ¿Alguien te pone rumbo? ¿Quién? ¿Cuándo? Te están despistando La única forma de que no te pisen Pisando, pensando, ando, observando Los obstáculos, si no tendrás pudor Sacará su voz, aquel cuyo cálculo le deje en ver Antes de envejecer en apuros absurdos Si tengo las piezas en la cabeza y no las uno Uno más uno, algunos nunca captarán Que al descubrir la oscuridad tienes doble seguridad Igual que un catamarón para las subidas de la marea y las vías We're living this life We're living this life Me, 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 pero vive esta vida Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.